Música Muy buenas a todos chicos estamos aquí en otro video Para el canal estamos en la edad de Bet Wars Bueno a traer algo diferente estamos en el modo individual Ehm Somos 2, 4, 5 equipos no mas Es que nadie mas ha querido entrar Viste osea he estado ahí Media hora esperando a que entre gente Es que no hay mucha gente ahorita en el servidor Y menos aquí en Ejors Vale tengo para una manzanita Porque ya tengo que Recordarme que aquí la manzana cuesta 3 Osea 3 3 esto Esto me va a doler hasta en el corazón Que cueste 3 una manzana Me duele Me duele en el corazón interno Eso Es doloroso Es sumamente doloroso Ehm A ver todo esto por aquí Y nos vamos Vamos a tapar la camita por ahí Un poquito Así Y ya está Tapa Podemos ir Bueno El blanco El blanco no está Vale el equipo blanco no está Necesito este lo que es un Un hacha Por favor 10 Vale ok perfecto 10 el hacha Eh Cuesta 4 de oro Así que También tengo para cubrir Con esto Y vamos a cubrirlo con estos bloques Que cuestan 12 también Listo Primero Como lo hacemos Eh Pongo este aquí Pongo este así Pongo este aquí Vale Ya está Ahora si Tapamos 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 Y Seguimos Tapando por aquí Y listo Ahora que Ahora que me falta Ahora me faltan Estos bloquecitos Tapamos por aquí Tapamos por aquí Tapamos por aquí Listo Principalmente por aquí Por los laditos Es donde Más me pueden Venir Y vale Me falta un poquito Lo terminamos de tapar Y ya está Y Aquí está esto Nos hacemos más bloques Más manzanas Y ya está Ahora nos volvemos A hacer muchos más bloques Que nos van a hacer falta Ya está A ver Terminamos de tapar Todo esto por aquí Listo Yo creo que así Pues vamos Súper bien Lo tenemos Súper Súper tapado Y voy a por el equipo Amarillo Vale A ver Nos vamos a por el amarillo El blanco no está Así que el blanco No tengo que preocuparme Pero sí porque me vaya Alguien O sea porque vaya alguien A por el blanco Y de ahí venga por mí Ahí sí tendría que preocuparme No más A ver Hacemos por aquí Así 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 Y listo Ahí viene uno Verde No te digo nada Y a la vez te lo digo Tú rompele Tú rompele Tranquilo Está gritándote Escucha ahí Venga 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 Yo te ayudo Yo te ayudo Adiós al amarillo Adiós al amarillo Y básicamente también Adiós a ti A ver Compi Mire Yo nomás le digo Aquí Ya no queda Fuera Fuera No Ese no está yendo a por mí Solo queda el verde Así que vamos a irle Al azul Claro Al azul Claro 5 4 3 2 1 0 Vale ok Perfecto Déjame Hago lo que son Esto aquí Una manzana Por si acaso Y El resto En bloques El resto En bloques Porque los voy a necesitar 3 stacks 3 stacks De bloques Perfectísimo Y vamos a por acá Nos faltaría El azul Lógicamente Y a ver Cómo Lo hacemos El azul y el verde Muy bien El verde ¿Dónde está? ¿Dónde está metido El verde? El verde Creo que está en su isla Ya Es que aquí no está El verde El verde a mí me late Que está en su isla Ya hace mil años Y lo vamos a coger Totalmente desprevenido No No lo vamos a coger Ni una pizca de desprevenido Nomás te lo digo yo Que no Ahí ya tenemos uno Hola compi Hola 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 Venga Venga Muertes Listo A ver ¿Qué nos podemos hacer? Nos podemos hacer esto Arco Y más cositas ¿Viste? 2 3 4 5 Vale Y nos hacemos Otra manzana Y aquí Yo creo que me lo voy a llenar De arcilla Ya fue Otra no me queda Y listo Cogemos esto por aquí Nos queda el equipo azul Mira Tenemos el azul Aquí al lado Que le vamos a ir ya De ya No me ve ¿Verdad? No A ver Que no me vea Vale Vale Le hemos roto La cama Lo vemos Nomás por si acaso Y le vamos Está aquí adentro Está aquí Está aquí Está aquí Perfectísimo Hermano Perfectísimo Creo que tengo el volumen muy alto Deja Lo checo Está bien Está bien Está bien El volumen De ahí Está bien Es que no sé si lo tenía alto o no Pero bueno Ahora nos queda el equipo rojo Y yo por supuesto Amigo Ay amigo No soy yo Pero Hijo de tu madre Yo me cago en sus muertos Te lo juro Te lo juro Yo me cago en todo lo que se venía Hermano En todo En todo lo que se venía Me cago en ti Me cago bien cagado Vale A esas faltan cosas Por las cuales Voy a comprar Bloques No importa Voy a comprar lana Con eso basta Aquí va Esto Vale Así De esa manera Lo voy a organizar Voy a la isla amarilla A seguirme equipando Y después a la roja A ver Hay algo que a mí No me cuadra Y es que me dio Un buen flechazo Y a mí no me gusta Que a mí me maten Nomás te lo digo Listo Tengo esto Tengo las manzanas Y esto de aquí Que cuesta 50 Perfecto Ahora para dónde Ahora para el medio Vale Y del medio No sé si rodear O no rodear No tengo ni idea Ahorita lo vemos ¿Dónde está metido? ¿Dónde está metido? El rojito ¿Dónde está metido? Vale Está en su isla Míralo Me olvidé las flechas Mierda 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 grande Mierda grande Me olvidé De hacerme las flechas Es que soy retrasado Soy más retrasado Hermano Venga Tiramos Por esta isla No sé qué comprar No sé qué hacer Pero bueno Y Bajamos Vale Ok Perfecto Ahora que Ahora cogemos flechas Un montonazo Y más de estas Mierdecitas de bolitas Que no sé Cómo se llame Más manzanas Y el resto En flechas ¿Vale? Listo Podemos Mejorar nuestra isla Con uno de ceguera Esto Y ya está Ya está Con esto vamos Súper bien ¿Vale? De hecho acá Estás Estás En tu isla Toma 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 Pa' abajo hermano Pa' abajo Dime que se lo reviento A la verga A la verga A la verga Ya 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 Estoy 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 Hecho mierda Toma Toma Yo aquí no te voy a dejar Yo aquí No te voy a dejar Que me vengas Es más Quiero destruirte la cama Ya Toma Pa' afuera Pa' afuera tu cama Pa' afuera tu cama Tengo que ver la manera De 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 reventarlo Primero flechazos Fuera 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 No 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 Primero Primero flechazos Así te pongas a comprar Primero te reviento flechazos Y después te voy Y después 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 Nada más Después Nada más Después Te voy Te voy Te voy Te voy Venga 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 Dime Venga Hasta luego Hasta luego hermano Pues victoria chicos Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Compártelo con todos sus amigos Suscribidos al canal Si no lo están Y nos vemos en la próxima Muy pronto directos Adiós Ajabtame Ch SCA Chup l ¡Suscríbete al canal!